a uno de ustedes. Estamos muy agradecidos, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor nos ha dado un nuevo amanecer. Gloria a Dios. Bendecimos su santo nombre y qué más que levantarnos y abrir nuestra boca con una alabanza. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un pequeño texto que les quiero dejar en su corazón. Pues acabamos de escuchar la palabra y una palabra muy bendecida. Gloria a Dios, porque el Señor nos sigue hablando, ¿verdad, hermanos? Bendecimos la vida de mi esposo. Gloria a Dios para que lo siga usando para su gloria. Amén. Dice en Salmos 5.11, en el nombre de Jesús. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocizan los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un escudo lo rodeará. Lo rodearás de tu favor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a cantar porque estamos agradecidos, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Gloria a Dios. Amén. Vamos a cantar unos cantos de adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Así dice el Señor. Santo, santo, santo. Mi corazón. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Mi corazón solo sabe decir. Santo eres tú. Él es mi paz. Has llevado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad. He hecho toda mi ansiedad sobre él. Él cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. Ha quebrado todas mis cadenas. Él es mi paz. Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad. He hecho toda mi ansiedad. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es mi paz. En el nombre de Jesús. Hoy me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, es alabanza y adoración lo que te ofrezco hoy, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Le amo, le amo, le amo. Es la rosa de Saron para mí. Le amo, le amo, le amo. Y algún día su rostro veré. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por este momento que nos permites adorar tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos este servicio, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias por el tiempo, mis amados hermanos. Le dejo el tiempo a los que le corresponde. Gracias por el privilegio, hermanos. Gracias. Vamos a orar por las peticiones, mis amados hermanos. Si tienen peticiones, pues mándenlas ahí al chat que vamos a estar orando por esas peticiones, hermanos. Vamos a orar primeramente por agradecimiento al Señor por todas las cosas que nos da, hermanos. De veras que no tenemos como pagar la grandeza de nuestro Dios, hermanos, de las maravillas que hace cada mañana. Y vamos a dar gracias primeramente por los que estamos aquí reunidos en esta madrugada, hermanos. Y dejar este hermoso tiempo en las manos de él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Padre celestial. Quiero darte gracias, Señor, por mis hermanos que hoy están aquí, Padre de la Gloria. Que se levantaron temprano para escuchar tu bendita palabra. Para levantar un cántico, Señor, al cielo. Agradeciéndote, Señor. Agradezco, Señor Jesús. La vida de mi esposa que trajo, Señor. Esas alabanzas de las primeras alabanzas. Bendigo la vida de quien trae las alabanzas de cierre. Guárdalo, Señor Jesús. Cuida, Señor Jesús, de estas hermanas y hermanos que se prestan, Padre celestial, para llevar tu palabra, Señor. No sabemos a quién estamos edificando, Padre. Quizá no los veamos, pero como se trata de tu obra y tú nos mandas a hacer, nosotros hacemos, Padre. Pero que tu palabra llegue, Señor Jesús. Que el clamor de tu pueblo también llegue allá al seno del Padre, Señor Jesús. Para que reciban respuesta a mis hermanos, Señor. Estos hermanos que con fe se han levantado esperando, Señor, y tener un toque de tu espíritu, Padre celestial. No permitas que se vayan al trabajo. No permitas que quizá regresen a dormir sin haberse llevado, Padre, ese toque de tu Santo Espíritu, Padre celestial. Ese Señor, ese sentir, esa llama, Padre bendito, que enamora, Padre celestial. Ese fuego que hay en nosotros, Señor Jesús, que tú has encendido esa llama, Señor, de amor, del Evangelio, Padre celestial. Gracias, amado Cristo Jesús. Bendecimos la vida de cada uno de los que hoy está aquí presente, Padre. Bendecimos sus manos. Bendecimos sus mentes, sus labios, sus oídos, sus ojos, Señor Jesús. Todo su ser, Padre bendito. Que todo su ser sea para glorificar tu santo nombre, Padre celestial. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno y maravilloso. Señor, te quiero pedir, Señor, por la hija de mi hermana, la señorita Nicky, Padre celestial, que le van a dar unos resultados y unas pruebas. Y por mi hermana también, que va a tener un chequeo en el hígado, Padre celestial. Tú pon tu mano de poder, Señor. Si la hermana está hoy aquí, Padre bendito, en este servicio. Señor Jesús, tú haz el milagro, Padre de la gloria. Tú haz con ella lo que tengas que hacer, amado Cristo Jesús. Estas señales seguirán a los que creemos en tu nombre, Señor. Gracias, mi amado Cristo, porque estás restaurando ese hígado. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Dios que hace de lo malo cosas buenas. De la nada hace algo, Padre bendito. Gracias, Señor. Trata con la vida de mi hermana. Trata con la vida de la hija de mi hermana, Nicky, Padre celestial. Trata con ella, Señor Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús. Bendecimos también la vida de nuestra hermana Yesenia, Padre bendito. Bendecimos la vida de ella, Padre celestial, y que has manifestado tu mano de poder a través de la enfermedad, Padre bendito. Que estuvo unos días enferma, Padre celestial, pero ella ahí vio tu mano de poder y está agradecida a ella, Padre bendito. Bendito, porque tú eres bueno y mestier, cordioso. Bendecimos la vida de hermana Yesenia, Señor Jesús. Bendecimos su trabajo, Padre celestial. Cuida su salida, cuida su entrada. Gracias, Señor Jesús, por la vida de nuestra hermana Yesenia Morales, Padre celestial. Gracias, Padre bendito, por la vida de mi hermano Andrés, Señor Jesús, por la vida de mi hermana Ana, Señor Jesús, de sus hijos, Padre celestial. Gracias por cada uno de sus hijos, Señor Jesús, porque has devuelto también a David con bien, Padre. Gracias, amado Dios, por cuidar de tu siervo, Padre bendito, porque allá en la corte mostraste tu mano de poder. Y eso solo fue el inicio, porque el Dios que comienza, Él también termina la obra. Sabemos, Padre bendito, que tú le vas a dar un lugar mejor a mi hermano, si así te place, Padre de la gloria. Yo sé, Señor Jesús, que tú tienes planes en la vida de Él, pero que se cumplan conforme a tu voluntad. No queremos ser piedra de tropiezo en tu obra, Padre bendito. Bendice a mi hermano, Padre. Bendícelo, Padre celestial. Muéstranos, Padre, que tú cuidas de tus siervos, Señor Jesús. Gracias, amado Dios, por cuidarnos de mí siempre, Padre. Gracias, amado Dios, te pido, Señor, por todo el ministerio infantil, Padre celestial, por los niños principalmente. Señor, prepara sus corazones. Yo sé que va a haber un día de avivamiento en ese lugar. Yo sé que va a haber un día de poder, Señor, que el Espíritu de Dios se reposará sobre ellos y ellos experimenten el día de Pentecostés, Padre bendito. Clamamos por que haya un avivamiento en el ministerio infantil. Gracias, Señor, por los maestros. Guárdalos, cuídalos. Sabemos que no es fácil, Padre celestial, pero en ti nada es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el gran yo soy. Gracias, Padre celestial. Gracias, amado Cristo Jesús. Bendito sea tu nombre. Padre, te pedimos por el ministerio familiar, Señor Jesús, por esas casas que se están visitando, Padre. Por todas esas necesidades que hay, Padre. Supla usted, mi amado Rey. Supla usted, Señor Jesús. Pero la necesidad más grande, Padre, es usted en los corazones de los hombres. Tenga misericordia de aquellos que no han abierto las puertas, Señor Jesús. No dejes de tocar la puerta cada mañana, Padre bendito. Te pedimos por esas almas que aún no han llegado a tus pies, llévalas, Señor Jesús, a tus caminos, Padre celestial. Bendecimos los ministerios de alabanza, Padre bendito, que son instrumentos importantes en la obra, Padre celestial. No es un privilegio cualquiera, es un privilegio tan grande cantarle al Dios de la gloria. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre celestial. Bendecimos, Señor, la vida de mi hermano Antonio, Padre. Pon tu mano de poder sobre la vida de mi hermano, de mi hermana María, de sus hijas, Padre celestial. Señor, pon tu mano de poder sobre ellos, Padre bendito. Que esta situación en la que están pasando, Padre bendito, se solucione, Padre celestial. Conforme a tu voluntad, no los desampares, Padre bendito. Sigue ahí con ellos, fortaleciéndoles, dándoles ánimo, Señor Jesús. Hazles ver que tú estás con ellos, Padre bendito. Gracias que los regresaste con bien del viaje, Padre celestial. Gracias, mi amado Dios. Bendito sea tu nombre. Cuida de esa célula, Padre bendito, y que sea de bendición para otras personas ahí cercanas a ellos, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por nuestro pastor Jorge García, Padre. Por su esposa, Señor, la hermana Rosalinda, Padre celestial. Guárdalos, cuida a los padres, bendito. Gracias por ese pastor que nos has dado, temeroso de ti, lleno de tu palabra, Señor Jesús. Gracias por nuestro pastor, Señor. Cuídalos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Apoyar en su ministerio también, Señor. Hacer, Señor Jesús, zapatos para caminar para él, Señor, y no piedras de tropiezo. Bendícenos a nosotros para ser buenos siervos también, Padre. Para ser un pueblo, Señor, obediente, Padre celestial. Gracias, amado Dios. Gracias por que permites la obra en tu templo, Señor, que están remodelando mis hermanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a nosotros también a bendecir, Padre celestial, económicamente, Padre, porque es un gasto que se está haciendo. Gracias, Padre bendito. Bendito sea tu nombre, Padre celestial, en esta mañana. Bendecimos a todos nuestros hijos, Padre. Aquellos que no han llegado, te pedimos por esos jóvenes o señoritas, Padre bendito, que quizá no han llegado a tus pies, pero ahí está esa madre. Ahí está ese Padre clamando por sus hijos. Escucha ese clamor, Padre, que no hay mayor bendición para un Padre que sus hijos estén entregados a ti, Señor. Gracias, amado Cristo Jesús, en el potente y poderoso nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre celestial. Gracias, amado Dios. Gracias, hermanos. Dejo el tiempo con quien trae las alabanzas de cierre. Amén y amén.